Sabemos sobre el eclipse rojo gracias al blog de Creepy Charly, quien nos compartió un par de imágenes y algunas historias. En su blog, nos habla que los registros más antiguos de este eclipse datan de la época de las cavernas. Este fenómeno se presenta antes de algún desastre natural, pero no parece ser algo común de ver. Sino que es un fenómeno sumamente inusual, pero del que se tiene registro, testigos y pruebas. Charly nos cuenta sobre un antiguo historiador que experimentó el eclipse en un viaje al norte de África. Este historiador cuenta que el cielo y la tierra se tornaron rojo oscuro. Entonces, la tierra se movió a causa de un terremoto, creando grietas en el suelo, de las cuales salían cientos de voces y algo que parecía escapar del mismo fuego del infierno serpenteaba por debajo. Otra historia es sobre la tragedia del 91. Charly cuenta que en las costas de Sumatra, en noviembre de 1991, antes de un tsunami, se pudo apreciar el eclipse rojo. Varios fueron los testigos que aseguraron que durante el tsunami, bajo la luz roja del eclipse, unas sombras o siluetas se veían claramente dentro de las enormes olas y unos ruidos que describieron como gritos y voces provenientes del infierno, se escucharon durante varios minutos. Hay una alta posibilidad de que el eclipse rojo se trate de nada menos que Black Hat observando. Gracias a los archivos en Podemos Bailar, podemos ver un video de la historia de Máscara Macabra. Durante el video, se nos muestra cuando la máscara hace un trato con una entidad superior, Black Hat, entregándole su alma. Se nos muestra una imagen donde se ve a la máscara viendo fijamente hacia lo que parece ser un sol rojizo. Junto al sol, la silueta de Black Hat es observada. Otro ejemplo de ello se encuentra en el segundo episodio. En uno de los retratos de la Casa Bandir, se ve por una fracción de segundo la siguiente imagen. En el cielo oscuro, se ve claramente el eclipse rojo. Frente al eclipse, es observado la silueta de Black Hat. Esto nos dice que el demonio del sombrero, estuvo muy involucrado en la historia del orfanato Bandir y la pareja que ahí habitaba. El eclipse rojo es justo lo que vemos en el capítulo 3. El cielo y la tierra se tornaron rojo oscuro y el fuego del infierno irradiaba desde las grietas en el suelo. Todo esto ocurrió cuando Black Hat hizo su aparición. Y además, vemos representado el eclipse rojo en uno de los dibujos de 505 en el capítulo 4. Se ve el eclipse y la titánica figura de Black Hat frente a él. Este dibujo es exactamente lo mismo que la representación del eclipse rojo en el cuadro que se encuentra en la Casa Bandir. Cada que hay un eclipse rojo en el cielo, y el cielo y la tierra se tornan rojo oscuro, Black Hat está ahí, observando y manipulando todo detrás. Los desastres que ocurren son todo a causa de él, y por él el infierno se abre y sus espectros salen a la superficie. Quizá, cuando se vea el eclipse rojo, un alma en algún lugar cercano se está entregando al demonio del sombrero. Si te ha gustado el vídeo, dale a like y suscribe para ver más vídeos aquí. No olvides comentar tu opinión en la casa de comentarios. ¡Suscríbete al canal!